Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos en la arena Shaolin ahora con Kali, Kali ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras después de esta batalla que acabas de tener con dos grandes luchadoras? Pues bien, no me voy contenta porque pues los resultados, pero pues en todo lo que cabe estamos bien y pues ¿Qué te puedo decir? El regreso a las arenas de la gente, ¿Cómo se siente la calidez que siempre se extrañó durante esta pandemia? Sí, de maravilla, creo que no es lo mismo luchar en una arena con lucha, con lucha perdón, con gente a sin gente, creo que es que cuando luchas sin gente se siente muy vacío, no muy ameno, no luchas a gusto Este, ya con gente, ya hay gente que te apoya, aunque pues sea de tu bando, no sea de tu bando, prácticamente te mienten la madre, es algo para el luchador, ¿No? Pues, ¿Qué podemos esperar 2022? Que inicie con el juez de derecho, ¿No? Sí, esperemos que sí, primero Dios, este, vamos a estar dando de qué hablar, ya creo que ya estamos subiendo un poquito más, se está oyendo el nombre de Kali, pues eso me agrada Pues muchas felicidades y un saludo para la gente que nos sigue en Lucha Libre entre nosotros y a la arena Shaolin Gracias, un saludito, un besito, nos vemos Gracias